Puchis, la meta, ¿de 1 al 10? ¿Cuánto le pones a esta broma? ¡Hola mis queridos pandillas! ¡Ehhh! ¡Puchis! No abandones a tus pandillas por andar jugando Puchis anda jugando Mario Kart aquí con todo Alex va un poco perdido Versus Ale Ahí tenemos al Titi, tenemos aquí al Freddy Vamos directo a Puebla porque ahorita vamos a juntarnos con muchas pandillas de Puebla Va a ser súper chido, pero ya vamos a vernos ya por allá ¿Vas bien Puchis, aunque estés ganando? Ve, grábale, grábale Ah, ya lo alcancé Y aquí estoy yo porque no me había salido a la cámara y tienen que disfrutar mi preciosura Porque hoy me siento un campeón, me siento un ganador, me voy a comer a Puebla La próxima va a ser en Guadalajara, ¿qué día vamos a estar en Guadalajara? El domingo 28 de enero ¿Ya escucharon? Domingo 28 de enero Vamos a estar ahí, díganos a dónde podemos ir a comer a Guadalajara rico Pandillas, como pueden ver allá va el Fénix, la Fénix Estoy con el Jesús en la boca La trae el gordito, ¿no? A ver cuéntanos un chiste Puchis Apreta mucho aquí Es que de niño chico Y me da sueño Pandillas, ya se me hizo muy largo el camino, ya quiero llegar El Titis ya puso música, ¿sabes? ¿Sabes que? Estamos poniendo ahorita la de bonita, la de se pone caliente y se pone cachonda Y el Titis no sale con su Luis Miguel, pero está bien Suave, suave Pero no es de mix 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 Para nada, ya estamos a nada de llegar Ya queremos verlos Este es la Puchis que dice Titis que se vistió como bombero, pero a mi me gustó mucho como se vistió Nada por la chamarrita Bombera europea Bombera europea ¡Hola pandillas! ¡Hola! 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 De verdad estoy muy muy feliz porque las personas que están aquí ayudándonos son muy dedicadas y cuidan mucho, mucho, de verdad con todo su corazón a los animales Muchas gracias por estar aquí y también aquí está Titis que es el autor de todas las canciones de Amor Eterno Ok, pues vamos a empezar con esto, muchas gracias por el día a todos y vamos a darle mientras a Titis les va a cantar un palomazo Oye, pero este no es mi libro Lo voy a poner como arrugas y bigotitos si lo creen que soy yo Chequen pandillas lo que nos regalaron, ahí estoy yo Y también por ahí anda la Paola, pero bueno ahorita lo ven, pero está chido ¿no? Ay, ya guardé el mío Está bien padre Es cierto, solo a mi me regalaron, a Paola no le dio nada Oye, si me regalaron Pandillas, ya terminamos de convivir con todos ustedes y miren todo lo que recaudamos Chequen, chequen Estamos muy contentos, la gente se portó muy chido, con mucha buena vibra, todos pusieron su granito de arena Y así juntitos cada vez vamos a apoyar en lo que podamos ¿verdad Kuchis? Sí, de verdad que muchas gracias también a las personas de la asociación que están por aquí atrás Muchas gracias a toda la gente que vino, a todos los que donaron a ustedes por tomarse el tiempo Y a todos los voluntarios Muchas gracias, un aplauso para los voluntarios que echan muchas ganas Nos vemos el 28 de enero en Tlaquepaque Sigan viendo los videos porque les vamos a decir exactamente donde vamos a estar Y de verdad muchas gracias, muchas gracias a la asociación por tener ese corazón Y gracias a todas las personitas que vinieron a ayudar Un aplauso para todas las personas Paola les dijo a todos que íbamos a ganar el caballo dorado Como ustedes saben Que cancer, que cancer, que cancer Pandillas, gracias por venir Pandillas, pandillas súper locochonas Ey, ¿viste a mi Kuchis? Ya llegó el momento de comer algo Estuvo muy chido el evento, conocernos Fue magnífico Pero quedé muy cansada, pandillas Y aparte aquí en Puebla Pandillas, y como saben La Kuchis súper cobarde para el frío Ay, que le sopla alguien Pandillas, Puebla es un lugar muy chido Es un lugar muy perro, es un lugar muy fantástico Con muchas pandillas ayudadoras Hace dos años yo tuve la oportunidad De hacer otra convivencia junto con ustedes Y con estas mismas personitas De esta misma asociación Son varias protectoras de animales Y todas súper responsables Y súper lindas y amorosas con los animales que llegan Así es, pandillas, y voy a hacer algo que no he hecho en Puebla Nalga de la Kuchis Me confundí Pensé que era tu pompa y azulonja Estamos buscando un lugar para comer algo que nos dijeron ¿Cómo? Semitas Semitas Y me dijeron que las semitas son como una torta milanesa Vamos a ver si si Una semita es un pan Es un pan blando de pueblo Que le puedes reinar de lo que tu quieras Ah, una tortita Semitas es el pan Yo lo he comido, eso si Si he comido semitas Todos han comido semitas Todos han comido semitas Y la cosa es la preparación Que bonita la neta es Puebla Y la Kuchis La Kuchis es por ayudar perritos Y por invitarme a ayudar perritos Pandillas Los esperamos El domingo ¿Domingo? 28 de este mes De enero Exactamente a la una de la tarde En el jardín de Hidalgo Que se encuentra en Tlaquepaque Me dijeron que es un lugar muy conocido Y que ya Si yo les decía jardín de Hidalgo Todos los de Jalisco sabían donde están Entonces ahí los esperamos Es que hay un perico ahí Ah Ahí está Ah Es que hay un periquillo ahí arriba Pero bueno Un señor nos dijo que Tenemos que ir al mercado a comer semitas Pues son de este tamaño Y Titi le preguntó Oiga, ¿y él se lo podrá comer? Y le caen cuatro Y le hizo así en su pancito ¿De verdad? Así le hizo Estuvo a punto de reventarlo gordo Pero dije no Porque lo dijo riendo Estamos en busca de las mejores semitas De todo Puebla Y el mundo Si Amor te puedo dar una vez aquí Nunca tengo una vez aquí en Puebla Ándale Ay no Ándale Esos no fueron bien acá Fueron de kindergarten Porque yo así besaba a las niñas en kindergarten Es cierto Nadie me quería besar Este es un mercado aquí en Puebla Hay de todo aquí Y ese es Titi's Y tiene mucha hambre porque anda con todo Y anda buscando las semitas Ah mira esta semita Uy señor La deseo Aquí les dejo mis redes sociales Estoy secuestrando esta cámara Uy gracias señorita Chequen nada más el tamaño de esto Son semitas A ver ya quiero morder Voy a morder a ver que tal Hay que pedir ¿no? Es lindisima Todo Según mis investigaciones semita es el puro pan Y ya es como una torta en si Tiene milanesa, cebollita La pedí con queso Esto si no me gusta Se llaman pápalos pero no me gustan a mi Pandillas Son como las doce ¿no? Son casi las doce de la madrugada Pandillas Pero estamos dispuestos por fin a salir de antro Hace mucho no vamos Y ya traemos toda la actitud Vámonos puchis que nos están esperando Puchis la tuve que despertar Ella está dormida Pandillas Yo llegué de la convivencia Como a las siete Y me quedé dormida porque Ayer no puedo dormir No se porque Y ese soy yo pandillas Tum quiero sentir tu cuerpo Oye estoy quitando Pero antes me sorprendió mi sensualidad Ay puchis Ay Ay Y me llegué a dormir Y puchis se fue por ahí a platicar Y después de ti me dio así como el muerto Ahorita no puedo disfrutar Bueno nunca he sentido esa sensación ¿Si? Como sea Música Vamos a la Música Subtítulos Puchis ¡Buenos días mis queridas pandillas! Ayer fue una noche muy chida, fue una noche André, bailamos, disfrutamos, estuvo muy bueno Me suqueamos Me suqueé mucho a Puchis, estuve como coqueteando toda la noche a Puchis Cayó rendida ante mí Pandillas, hoy despertamos a 3 grados Está súper frío aquí en Puebla Ahorita ya no está tan frío Ayer que salimos de la discoteca, ya no sé, del antro Hacíamos así, y salía así vapor Estábamos a 3 grados Estábamos a 3 grados, imagínense, 3 grados Y ahorita ya nos vamos, ya la mayoría que venía con nosotros ya se fue Solo quedamos la Puchis, el Puchis Y el señor Alex que nos está esperando desde hace media hora Porque vamos a ir a comer y de ahí nos vamos a ir en casa A ver, aquí la mensalidad Así nos vamos a ir al Sacatepec Que es donde es Puchis, donde es Oriunda Puchis Tremenda maletona que ando cargando Chequen al Alex, ahí anda Feliz, ayer se la pasó bien ¿Cómo te la pasaste ayer Alex? ¿Chido? Bien, muy chido Lamentablemente alguien vomitó ¿Creo que ayer alguien vomitó? Sí No, no fui yo tampoco Ni yo, eh, ni yo Para que quede claro que no fui yo Ahí está Vamos a desayunar entonces aquí, ¿no Alex? Pandillas, pandillas ¿Esto es lo que vendría siendo pues un suerito? ¿Recuerda eso? ¿Eh? Una rusa se llama Una rusa, pero es un suerito así como para... La cruda de Puchis No, yo no tengo cruda Yo no tomo, amigos, pandillas Ey, a nosotros nos gusta mucho Más a Paola, yo le enseñé a tomar agua mineral con limón y salva Sí, a mí no me gustaba Pero con que le agarro yo También le enseñé a tomar cerveza Esa no estoy muy orgulloso, pero le enseñé Es salud, Puchis Como vieron ya regresamos de Puebla Después de Puebla fuimos directamente a la casa de los papás de Pau A festejar a su hermana que fue su cumpleaños Ahí ya no grabamos, estábamos muy cansados Así que decidimos mejor disfrutar el festejo, el pastel, todo eso Ando viendo si allá arriba aparece y nos aparece de repente la Puchis Les quiero contar algo Hace poco recibí un paquete Chequen, ahí va, eh Vamos al pasado Hola mis queridas pandillas Como pueden ver me encuentro solo el día de hoy Bueno, a mi lado izquierdo podemos contemplar nuestro hermoso árbol de Navidad Que se ha enamorado por ahí de medialitos de Abril Como buen ciudadano amante de la Navidad Que es uno no flojo, amante de la Navidad Vamos a hacer esto Voy a hablar con la Puchis para guardarlo lo antes posible No tan antes Pero lo que me refiero es que no se encuentra conmigo el día de hoy la hermosa Puchis, tú te estarás preguntando ¿Por qué no está la Puchis aquí? No está porque le pienso jugar una broma Porque como saben, yo soy el rey de las bromas En este misterioso paquete hay algo Que probablemente sea una broma muy chida O tal vez puede ser una broma muy mala Dependiendo de la calidad de esto ¿Puedo triunfar o puedo fracasar como un niñato? Como invitado especial les tenemos El señor Cuchillo Llegó el momento de abrir con mucho, mucho cuidado Mucha delicadeza, mucha gentileza No, no es cierto, no, si no os voy a perforar algo Esperen, me voy a abrirlo y ahorita nos vemos Para bailar la bamba y para abrir paquetes Se necesita un poquito de gracia Cosa que no tengo Efectivamente es una señora cucaracha Manejada control remoto Cucaracha, control remoto Dedos, cucaracha, antenas, patas Bandillas, les quiero contar un poquito más Acerca de esta broma para que ustedes entiendan A Paola le aterran pero con todo el corazón las cucarachas Le dan mucho miedo De hecho, Carla todo me habla para Oye, ve a sacar esa cucaracha del baño O vea, hay una cucaracha Es que no, me da miedo Y neta que le da un terror que digo Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se trauma contra las cucarachas? Entonces por eso estaba apenas navegando Y por el internet me metí en una de esas páginas Donde se compran cosas chidas Entonces dije Ah, una cucaracha la pido Bum, bum, bum Y llegó en un día o un día y medio Entonces la broma va a ser de la siguiente manera La voy a poner en el cuarto Un día voy a llegar con ella Y la voy a empezar a manejar Y va a gritar Ah, ya, ya Porque esa cucaracha irá directamente contra ella Voy a poner cámaras grabando Básicamente es lo que quiero hacer Pero ahorita la ando echando de reojo Estoy viendo la cucaracha Y estoy viendo que probablemente no vaya a salir la broma Por las dimensiones tan bíblicas Esa cucaracha, no es una cucaracha eso Es un ratón, es un dinosaurio Es una cucaracha pero prehistórica Señor, señoras, niños, niñas Creo que esto no va a engañar a nadie O puede que sí también Vamos a checar Les voy a enseñar para que vean de qué hablo Por qué digo que está tan grande Aquí tenemos las cucarachas Compré dos Porque después que le haga la broma Quiero jugar con Puchis Cucaracha versus cucaracha Por atrás Está así la caja Y por delante Chequen lo que les decía Tremendo cucarachón Chequen mi mano Una cucaracha no es de ese tamaño Pero bueno Espero pues el elemento sorpresa Y asuste, ¿no? Pues ya siempre vistas Y la ves así de lejos Y dices Ay, ¿qué es eso que viene ahí? ¿Qué es eso? Dios mío Dios Ya saqué el contenido de la caja Y básicamente Adentro encontramos Pues un señor cucarachón O sea, está chido Sí parece un poco cucaracha, ¿no? O sea, me refiero real Hasta las alas están como rarillas, miren La cosa es que Es rápido O sea, no tiene que ver Que él está atacando Es como que Ay, creo que es una cucaracha Creo que es un insecto enorme Ay, Dios mío Entonces así la cosa Vienen como mil pilas Y ese supongo que es el control remoto Esas cucarachas Costó cada una 350 pesos aproximadamente Según mi calculadora Sale a 18 dólares Cada cucaracha 18.9 19 dólares Cada cucaracha Aquí lo complicado es Que no tengo Un maldito desarmador pequeñín Mis desarmadores son de hombres Grandes así Poderosos Para fileter a alguien Si se porta mal Fum, fam, fam, fam Entonces voy a Buscar un cuchillo o algo ¡No! Así pierde una batalla Metemos una batería Metemos la segunda batería Y la tercera batería ¿Cómo va a entrar? La presión Me imagino Hago mi bata Cru, cru ¿Cómo se llame ese? Del villano favorito Pero está loca Te remate Y no voy a salir con nada Uy, no No va a entrar Es que Chequen el tornillito Está aquí en el cuello Y este cuchillo es muy largo Para entrar Y aquí tiene otro En el anus Vamos a sellar Aquí están las pilas Pues la cucaracha Ya tiene el flow Necesario Vamos a ver Yo creo que la broma La voy a hacer hasta mañana Porque ahorita Estamos grabando otro vlog Listo mis valientes Y me vine para esta parte Para que me vean ahí reflejado Y pues no se sientan solos Aquí estoy Lo prendemos Clángalas Ay, se la jala Tu cucaracha ¿Cómo prendes? Como si estuvieras loca Se va a dar cuenta La voy a atrapar aquí con algo Ah, eso sí está chafa No Creo que voy a fracasar El sonido Eh Puedo poner un susto rápido Pues básicamente lo que hace Es mi cucaracha Es esto Ah, ah Una cucaracha No, me voy para acá Ya no me haré nada Dios mío Uy, pues así básicamente Debería tener que tapar No creo que me salga la broma Pero se va a hacer el intento Y asustas a puchis cucaracha Porque asustas a puchis Así es básicamente Y tira, tira Como una loca También quiero ver Cómo reacciona Bernardo a ella Tan cerca y tan lejos Ok pandillas Pues todavía no le hago la broma De la cucaracha Se la voy a hacer justo ahorita Como ustedes acaban de ver Esa cucarachita Cuando la prendes Brilla mucho Porque tiene un foco adentro Entonces desarme esta Y le rompí el foco Ya no brilla Entonces chequen Entonces va a ser fácil Aquí pongo una Va a salir de allá atrás Voy a poner una cámara Pues por aquí Y la GoPro por allá Y a ver qué sale de esto Cucaracha lista Cosa está lista Control Aquí dejé una GoPro Lista para grabar Y pandillas Les cuento que voy a grabar Yo mismo Porque el video No lo hemos despedido Saben donde decimos Aquí son las redes sociales Blah, blah Entonces voy a andar grabando Y le voy a decir Paola, ¿qué es eso? Entonces va a estar más fácil De grabar Vamos a ver qué onda Lo despedimos aquí afuera Porque hace como mucho Vamos a ir a la piscina Pandillas Y la GoPro ¿Qué es eso, amor? Ah, me espantaste Y la GoPro ¿Qué es eso, amor? Ah, me espantaste Que mal me salió Ay, ya no prendes Ay, yo quiero jugar No te asustaba No te asustaba, ¿verdad? Así nada más de repente Un chiste el peor Sí, fue una muy mala broma Muy pésima Sí Pandillas, dejé de ser el rey de las bromas un momento Pensé que se iba a asustar más Pero no sé Me puse, no sé No me salió bien Se paró esto Como lo abrí Yo creo que como que está fallando A ver, gira ¿Tú tienes el control? A ver, úsalo Yo creo que como que se para Se para A ver El otro gira Mira, Bernarda No, no te da Oye, Bernarda Pandillas Acabas de bañar a Bernarda Y quedó preciosa La peinaron Estaba bien bonita Es otra mujer Eso Ay, esos ojos locos A ver Mirada seductora, Bernarda Pues pandillas Aquí les dejamos Nuestras redes sociales En Paola Hoy no fui el rey de las bromas Fracase como un bandido No, vamos a salir de viaje Ya, yo siento que a mi hermano No, no, no Ay Pero si espanta a alguien Amor Si Como que se va Y bueno Esto Bernarda Estamos despidiendo el video Y tú echándote Las necesidades Los queremos mucho pandillas Estamos muy felices Porque ya regresamos Este es el segundo video ¿Verdad? Si, el segundo video Ya de amor eterno De 2018 Y recuerden que todavía Ya vamos a hacer muchas convivencias Con ustedes Tenemos pensado Una en el DF Una en Querétaro No Se llama Ciudad de México Puchis Ah, sí En la Ciudad de México Porque ustedes se enojan Y pues lo estaremos anunciando En nuestras redes sociales Así que síganos mucho Ay, por cierto También tenemos redes sociales De amor eterno Aquí se las vamos a dejar Síganos mucho También subimos cosas Muy interesantes Y diferentes A lo que subimos En las redes personales Así es pandillas Y pues Nos vemos Los amamos mucho Nos vemos Despídense la cucarache Falsa cucarache Puchis La meta De uno al diez Siendo diez Cuando no se te ha dado Esos sustos perros Como el de Ah Como el del muerto ese El que se aparece en la noche Ah, este fue horrible ¿Cuánto le pones a esta broma? Un menos dos ¿Menos dos? Sí, menos dos Ah ¿Neta? Sí, menos dos Es que les platicé a las pandillas Que tienes fobia a las cucarachas Entonces dije Cucaracha Puchis Fobia Boom La broma perfecta Pero fui un tonto Bye 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 ¡Chau!